Tal vez ya han escuchado su nombre Viste botas y sombrero y se nota que ranchero Él es el morro del ruedo Son bonitos los recuerdos De Oquitlán fuiste el primero Como le agradezco suegro Que me enseñó desde cero Rápido crecí en el jale Pues tenía madera para esto Tranquilos no se me enreden Me dedico al jaripeo Yo soy originario de Valles Centrales Oaxaca está compuesto por varias regiones Valles Centrales es la mera capital Y pues ahorita yo soy profesor de educación física Titulado, llevo 17 años de servicio Pero empezó el gusto por el jaripeo Y pues en esto estamos Mi madre es de la Sierra Juárez Un pueblo serrano San Francisco Cajonos Ahí hay jaripeos en las fiestas patronales Ahí empecé con el gusto del jaripeo A través de los toros de lidia Como se llama Las famosas toreadas Desde ahí me encantaba subirme a los morillos No eran plazas eran morillos Y de ahí empecé a sentir un gusto especial por el jaripeo Posteriormente llego a la ciudad de Oaxaca Había escuchado de jaripeos No había asistido Mi suegro el profesor Nicandro Contreras López Me hace la invitación Para ir a Teotitlán del Valle A ayudarlo a cubrir un evento Ahí es donde me comenta él Quieres ganarte unos pesos Él era dueño de una filmación de video rodeo Muy famosas en el jaripeo de oro De la época anterior Y le digo sí Yo me metí sin saber nada Cuando yo voy vendiendo mis películas de jaripeo Y me preguntan Oye si aquí monta tal jinete Tal jinete Pues yo estaba en ceros Yo no sabía Yo no vendí ni una película esa tarde Fue una decepción para mí Al final cuando él me dijo Oye cuántas películas vendiste Le digo discúlpeme ni una Y eso le digo es que me preguntaban Y yo no sabía Y como siempre es él Me dice no te preocupes Mañana vamos al lado de Etla Y te va a ir mejor Yo le dije préstame las películas Llegué a la casa Eran películas de VHS beta Entonces ahí empecé yo a ver las películas Y desde el primer momento Aunque vi el jaripeo en película Me enamoré del jaripeo Te digo toda esa noche Vi como unas 8 o 9 películas Antes las películas duraban una hora veinte Una hora y media Y este Y al otro día Me fue muy bien en las ventas Porque me preguntaban Oye si aquí monta el perrito de la cañada Si monta tal toro No y aquí monta siete colores Si monta tal toro Entonces ahí es donde Donde me enamoré del jaripeo Donde empecé a Fue un amor a primera vista Así empecé vendiendo películas No me da pena decirlo Vendiendo películas Cuando me preguntaron Si un jaripellero se hace o nace Yo siento que se hace Entonces así empecé Así me enamoré del jaripeo Después llego Pasa esto Y nombre Yo cada rato Le decía a mi suegro No era mi suegro En ese entonces La verdad es que yo andaba con su hija Todavía me dio toda la oportunidad De creer Y pues ya cuando teníamos Dos o tres eventos Yo era el encargado De ir a uno De cobrar De ver que llegaran los toros Y esa situación Que me empezó A llamar la atención Enamorarse ¿Hace cuántos años fue eso? ¿En qué año más o menos Usted se acuerda? Híjole Yo pienso que fue hace unos Quince años Quince años más o menos Dieciséis años de eso Cuando el jaripeo Estaba en esa transición Del jaripeo de oro De la época pasada Y el jaripeo de redes sociales En esa transición Me tocó todavía Algunos buenos jaripeos Acá en Oaxaca Donde llenabas Con el toro y el jinete Sin meterle tanto relleno A los jaripeos Como todo pues cambia Tienes que innovar Y pues yo pude tener la fortuna De conocer el jaripeo anterior Y el jaripeo redes sociales Como pienso que se clasifica Su sueño es encumbrar Al jaripeo oaxaqueño Venga para acá Profe Dene Edan Ruiz Venga el aplauso Échale una diana Échale una diana Ùlip Tienes momentos Con lo que tenemos En el mundo del jaripeo Yo creo que la gente Ya está todo acostumbrado Hay espectáculo, que agarren bien a todos y para nada no salgan bien. Antes era polémico, antes era polémico, me gustaba la polémica. Yo creo que con el tiempo vas madurando. La polémica vende, pero al final de cuentas, tu honorabilidad, tu figura se va desgastando. Ahorita estoy consciente que, entre comillas, soy una figura pública y hay cosas que no puedo yo, que no están en mis manos. Hay cosas que no están en mis manos, me han usado en la política para golpear a otro amigo. Y yo digo, al final de cuentas, no depende de mí. No depende de mí, la gente que me conoce, mi familia, mis amigos, mis papás. O sea, mientras sepan yo cómo soy, las críticas pueden venir. Yo creo que en este negocio ahorita se están abriendo mucho, mucho, mucho las oportunidades para nueva gente. A través de las redes sociales, tú ves, tú quieres contratar a alguien, vas, buscas el teléfono, marcas y ya está. Y esas personas que están en esto, que están empezando, pues es bueno, porque la misma competencia te va haciendo mejor. O sea, si no tuviéramos competencia, tú te duermes y entras en una zona de confort, donde dices, pues bueno, no tengo competencia. Pero ahorita, como hay mucha gente que está haciendo, que está intentando, que está empezando, pues lógicamente que tienes que conservar la calidad de eventos. Y mis respetos para todos, mientras sea una competencia sana, mis respetos. Porque ha tocado veces en las que hablan mal de uno sin siquiera estar en el ruedo. Pues afortunadamente acá en Oaxaca nos han dado la oportunidad de engrandecer las fiestas de cada pueblo. Hemos pues traído ruletas, 20 toros, 10 toros, 2 ganaderías, 3, 4. Y cada vez va siendo más pequeño la cuestión de ver qué novedoso. Entonces yo todo el tiempo sueño en, ah, esto está bueno, esto hay que traer. ¿No? O si podemos meter esto y esto va a funcionar. Entonces yo siempre estoy pensando, pensando. Dijera mi familia, si así como planeas tus cuestiones de jaripeo, planearas tus clases de educación física, serías otra cosa, ¿no? Hoy, ¿cómo se siente con los eventos que ha traído y que ha logrado hacer aquí en el estado? Pues bien, yo creo que la respuesta, ¿verdad? De la gente lo dice, lo dice. Yo siempre he dicho, si yo hago un buen evento, la misma gente te recomienda. A lo mejor puedes tener muchos seguidores en redes sociales, puedes ir a ofrecer tu trabajo a las diferentes presidencias, diferentes comités. Pero si tú no tienes atrás un trabajo establecido o un currículum, como lo hacen todos, es difícil que te contraten. Yo me siento bien contento, fíjate. Mi mayor paga es cuando sale alguien de la plaza y me dice, uy, estuvo bien bueno. ¿Cuándo es el próximo? Plaza de la Guadalupana, va bien, qué padre. O sea, eso es mi mayor premio, amigo. A veces, pues como todo, ¿verdad? No funciona una entrada, no responde la gente, pero si al final de cuentas salen y te felicitan o te dicen, ¿cuándo es el próximo? Quiere decir que las cosas estuvieron bien, ¿verdad? Entonces, me siento pues bien, me siento comprometido con la gente. Ahora, ¿ahora qué le voy a ofrecer? Porque están esperando el siguiente evento y algo diferente, ¿no? Me siento pues comprometido más que nada para tratar de brindarle a la gente algo diferente. Soy sencillo y buen amigo, no me voy con la apariencia, no vales por lo que tienes, vales lo que representas. Lo mismo tomo un guisito de una chévere en la banqueta, no como otros que se suben a un ladrillo y se marean. Fue un amigazo que siempre nos ha invitado por acá a las jugadas a Oaxaca y aquí estamos contentos y felices. La gente de Oaxaca, la número uno en jaripeos, gente conocedora de jaripeos. Pues juntar 20 toros, 5 de Rancho Cruz de Plata, 5 de Rancho La Bendición, 5 de Fulminantes y 5 Incomparables, de lo mejor de los corrales, pues yo creo que nadie nace un tipo de jaripeo como este, más que el amigo Edén que hoy en su 20 aniversario lo está cumpliendo, pues, porque juntar 4 ganaderías de los mejores de sus corrales sí es difícil, es una buena lana, una buena inversión para un evento de esta calidad. De corazón, la afición número uno en jaripeos en toda la República Mexicana junto con Michoacán. Edén Reyes, para mí principalmente es un amigo, un hermano que me ha ayudado mucho en el estado de Oaxaca, y ha estado incondicional conmigo en las buenas y en las malas. Una persona muy responsable, humilde, sobre todo muy buena persona, siempre le gusta ayudar a mucha gente. A él nunca lo expone, pero es un amigazo. Yo creo que Edén es una persona que ha impulsado mucho el jaripeo oaxaqueño. Ha agarrado una escuela de hacer buenos eventos, cumplir siempre con lo que dice, meterle mucha publicidad y darle mucho realce a su evento. Cada vez que los hace, por lo regular, tiene un éxito rotundo. Yo creo que ya está llegando en un punto muy alto. El jaripeo oaxaqueño ya tiene grandes jinetes, grandes ganaderías. Yo creo que lo único que le hace falta es tiempo, a que la gente lo empiece a conocer un poco más. Yo creo mucho en la lealtad en el equipo. Mientras haya lealtad, el equipo se va haciendo grande. Y a mí me gusta trabajar con mi equipo, como yo creo que todo mundo, ¿verdad? Todo mundo se siente mejor que trabajar con tal o cual ganadero, con tal o cual jinete. A mí no me gusta estar batallando en los eventos, en la cuestión de que un ganadero le esté gritando a otro, le esté gritando a un jinete en el cajón, que venga el comité, que venga la presidencia cuando es un evento vendido, y que me diga, oye, se ve mal lo que están haciendo, se tarden cinco minutos y a la primera oportunidad porrazo, porque no hay una buena... No me gusta trabajar así. Por eso yo tengo mi equipo bien establecido, ¿no? Ni todas las ventajas al ganadero, ni todas las ventajas al jinete, porque hay un público que es el que juzga. ¿Alguna vez ha pensado usted en Kirapatoa y al decir, ¿sabes qué, hasta aquí? Sí, Rafa. Yo creo que todos, todos los que estamos en esto, alguna vez lo hemos pensado. Es cuestiones en las que te pierdes muchas cosas de la familia, fechas importantes, porque el trabajo no es siempre. Como un profesionista que le llega cada quincena su pago no es siempre. Nosotros debemos aprovechar las oportunidades de trabajo y recomendarnos con el mismo trabajo. Y muchas veces no sale lo mismo cuando mandas a alguien. Muchas veces no sale lo mismo. Entonces, claro que siempre, 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 siempre te llega un momento de altibajo donde dices, ¿qué será? ¿Qué estoy? ¿Qué está haciéndolo bien? Las desveladas, ver toros de reparo en una plaza es algo inexplicable. Que yo creo que es, que si yo pudiera volver a tener esta vida, creo que sería igualita. Ahí están, donde entran los amigos de la empresa, para que... Vamos a parar la música, muchachos. Aquí está el amigo Edén, checando el tema. Y vamos a esperar que se decide. Así de fácil, así de sencillo, las cartas sobre la mesa. Trataremos de llevar esto tranquilamente. Vamos a esperar que se pongan de acuerdo. Y usted, amigo o amiga, sea el ganador en esta noche de carité. Es una prueba, ¿no? Porque en el jaripeo, pues no todo es color de rosa. Es una prueba. Y es ahí donde tienes que mostrar carácter. Tienes que ir a hablar con la gente y hablar otra vez. Y decirle, oye, mira, la gente no está contenta. Vamos a echarle ganas. Amigo, dale de oportunidad al jinete. Jinete, cáele pronto al toro. Me gusta hablar. Pero en esos casos es mejor enfriar las cosas. A través de un concurso, a través de algún payasito. Entonces es mejor enfriar las cosas y volver a empezar, ¿no? Me ha tocado que las primeras montas, pues van malas, se caen de un reparo. Los jinetes no salen en su tarde como todo, ¿verdad? O a veces los toros. Hay plazas muy pesadas que los toros no juegan. Y es ahí cuando te das cuenta, ¿no? Y dices, es que es un trabajo pesado, es un trabajo especial. Porque tú recomiendas a los toros, pero los toros no tienen palabra, ¿no? Y me gusta como poner una pausa, retomarlo y decir, vámonos de nuevo, que Dios nos dio la oportunidad de estar acá y hay que aprovecharla. Pero lógicamente, entre más vas creciendo, entre más vas haciendo, lógicamente también hay más envidias. Ahorita, afortunadamente, hemos traspasado estados. La Guadalupana, Plaza de Toros, la Guadalupana, me congratula decir que he estado en Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz. Y pues digo, una plaza de toros, la estructura como tal, es un orgullo. Es un orgullo pisar esas plazas, ¿verdad? Y es más el orgullo cuando te reciben, o sea, como las grandes ganaderías. Dices, órale, ¿no? Qué padre, ¿hasta dónde hemos llegado? No solos, porque en esto no se puede andar solo. En esto se necesita de muchos amigos, de muchos contactos, de gente que cuando te da la oportunidad no le puedes quedar mal, porque ya no te la va a volver a dar. Y atrás de ti vienen un montón de promotores que sí las van a aprovechar. Es por eso que siempre nos gusta a nosotros no dar el 110, siempre dar el extra. Porque cualquiera da el 100, pero nosotros siempre queremos que dar un poquito más, te va a ir mejor. Me siento muy contento de saber que hay ganaderías que le están invirtiendo. Y eso no se veía antes. Y así es más fácil traspasar estados. Ejemplo, yo veo muchos ranchos, cementerio, el 24, la dinastía del amigo Héctor, que han ido, que han traspasado fronteras en cuanto a otros estados. Y es bonito cuando dicen, oye, en Oaxaca sí hay buenos toros. Claro que los hay, pero a veces no se da la oportunidad de pisar otras plazas. Entonces, ahorita estamos en un excelente momento, Rafa. Yo creo que en ganaderías, buenos toros como para formar una verdadera selección de toros. Porque a diferencia de años anteriores, los ganaderos de hoy sí están invirtiendo en sus animales. Mis papás, ¿verdad? Mis papás siempre nos han apoyado en la cuestión de lograr los éxitos, de lograr los sueños. Mi suegro, profesor Nicandro Contreras López, que me dio la oportunidad de nada empezar. Mi esposa, mi esposa que me ha tenido la paciencia necesaria y un poquito más para tener confianza y para darme la seguridad de tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, aviéntate. Mi compadre Jaret, híjole, mi compadre Jaret es una parte importante de las personas más humanas que conozco. Sin nada de maldad, no habla mal de nadie, bien recto, bien honesto. A él, créame, que es mi ídolo como persona, como padre de familia y a él le debo mucho. Y pues en especial a mi compadre Hugo Figueroa, que en paz descanse. Él me dio la oportunidad de que cuando yo no era nada, sigo siendo nada, me impulsara, me proyectara, me ayudara. Y es algo bien importante. Esa parte la recuerdo muy bien. Magdalena Jicotlán, este, iba a jugar él. Fuimos, fui con mi compadre Jaret. Este, me dijo, compadre, hay unos toros bien buenos, vamos, sí, vamos. Yo ya los seguía antes en redes sociales y compartía y yo ya me llevaba con el amigo Toño Martínez, que le mandó un saludo. Y me decía, chiquilla, ahí están, están, este, están anunciando a los bárbaros. Le digo, este, sí. Ah, no, pues no tenemos contrato, checa eso. Y así empecé yo. Así empecé a trabajar con la misión, a compartir. Después al amigo Harry, también le mando un saludo. Este, y ese día en Jicotlán me sorprendió tanto que yo llegué, vi el cajón nuevo que estaba estrenando la misión, un cajón con luces. Entonces le tomé una foto y cuando estaba tomando la foto llegó Don Hugo Figueroa y me dijo, Edén Ruiz, yo no sabía que me conocía. Ah, yo sí a él porque era una figura ya pública. Te estoy hablando de unos siete años. Sí, Don Hugo, mucho. Ah, qué chingón, camarada, como siempre era él la forma de hablar naturalmente. Qué chingón, camarada, que me estás echando la mano en redes sociales. Este, vente, te invito a un trago. Luego, estaba su papá, Don Chuy, que le mando un saludo, Doña Amelia, su mamá en Jicotlán, con el amigo César Jiménez, también amigo, un abrazo. Y me dio una famosa cascada, como le llamaban ellos, un trago de bucanas. Y me dice, gracias, camarada, siéntate en mi mesa. Digo, no, Don Hugo, yo no tenía confianza, yo no me la creía. No sé por qué motivo tuve que ir a una zona donde había internet, porque ahí en el pueblo no hay. Y subí ese cajón, nuevo cajón, Rancho La Misión. Me regresé al pueblo donde estaba el jaripeo, el jaripeo bien, al final nos despedimos, etc. Y cuando llegué a Oaxaca, donde ya había señal, me quedé sin pila, al otro día prendí mi celular y se volvió viral lo del cajón. Bastantes compartidas, bastantes comentarios a favor y otros en contra. Como cuando una persona llega a innovar, como lo hizo él, y me habla como a las dos de la tarde y me dice, camarada, está usted muy cabrón, gracias por el apoyo. ¿Quiere trabajar conmigo? Le digo, ¿de qué? No, usted me va a echar la mano ahí en Oaxaca, usted va a ser el representante de Rancho La Misión en Oaxaca. No, pues, debemos de que le dijera que no, ¿verdad? Le digo, sí, adelante. Y así empezó esa amistad, una amistad sincera, una amistad muy, 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 muy bonita. No solamente con él, con su familia, Doña Linda, un abrazo y hasta Juliantla, con toda su familia. Venía a Oaxaca, le encantaba venir a Oaxaca. Yo lo obligaba, cada que había una jugada en Oaxaca venía. Y él es una parte importantísima porque me daba consejos. Y tengo tantos consejos de él. Uno es, hay que dar el 110. Otro es, no escatimar. A veces, cuando no ha entrado gente a mis eventos, tengo ganas de cancelarlos. ¿No? Pero yo me recuerdo que él me decía, no, dice, ojalá y entre gente. Yo no quiero cancelar, güey. Y a veces, con poca gente sacaba sus jugadas. Y yo me quedé muy grabado eso, pues, ¿no? De que a la gente siempre hay que tenerle respeto. Y él marcó una parte importantísima. Yo creo que, yo creo que muchas veces en vida le dije, es que usted me hizo, pues, ¿no? Y a mí una palabra que tengo es la lealtad. Y me gustó siempre ser leal con él. Los recuerdos bonitos se quedan, Rafa. Precisamente en estos días, dos días, cumple un año que estuvo con nosotros. Y él sé que desde arriba nos está viendo, nos está bendiciendo. Sé que, sé que, sé que diría, camarada, estás cabrón. Porque ese era su dicho. Y digo, afortunadamente, que en el Jaripeo conocimos buenas personas. Y pues, Dios sabe por qué hace las cosas. Ahorita los recuerdos que me quedan son todos bonitos de él. El hombre representante de Red Cholevisión en todo este estado de Oaxaca. Hay recuerdos que me pesan, compadre, se le he extrañado. Los bárbaros andan bravos, porque ya no lo han mirado. Le agradezco la confianza y todas sus enseñanzas. Ya cumpliste tu misión, fuiste el bárbaro mayor. Tenemos que regresar a que el Jaripeo sea familiar, Rafa. Tenemos que regresar a que las familias crean que el Jaripeo es una cuestión de tradición mexicana. Los Jaripeos, indudablemente, tienen que ser más temprano. Duele decir que nuestro ambiente es un ambiente de mucha envidia. Que te hablan bien de frente y atrás te hablan mal o están diciendo cosas. Pero podemos cambiarlo. Yo creo que no hay que matar la gallina de los huevos de oro. No hay que ser mercenarios del Jaripeo. Yo siento que podemos ser buenas personas a través del Jaripeo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ayudar a la gente que en algún momento está empezando. A nosotros, ¿cuánta gente nos ayudó? Y sin esa ayuda no hubiéramos hecho sonado en el Jaripeo. A mí me encanta ayudar, Rafa. Hay cosas, hay medallas que te cuelgas en el cuello. Y hay otras medallas, Rafa, que te quedan en el alma. Ayudar a la gente. Hay mucha gente que ayuda y lo dice. Eso es vanidad. O sea, tú ayudas a la gente y que se quede en ti. Y la misma gente te va a premiar. A mí me encanta cuando yo voy a algún pueblo y me dicen, ah, ¿te acuerdas esa vez que te pedí chance con mi grupo? Amigo, mira, algo sencillo. Frijolitos con queso y una salsa. Y dices, gracias, porque todo se devuelve. Esto es un círculo en donde todo se devuelve. La verdad quiero agradecerles infinitamente porque siempre están con una sonrisa, siempre están dándonos sugerencias y siempre los escuchamos. Dicen por ahí que no vas a ser el mejor cuando te digan que todo salió bien, ni vas a ser el peor cuando te digan que un Jaripeo estuvo mal. Simplemente nosotros tratamos de ponernos en los zapatos del público para que ellos nos recomienden. Generalmente estamos hablando de unos 25 gentes, entre 20 y 25, que son parte fundamental de esto, que es parte importante, parte esencial. Por acá está mi amigo Arturo. Arturo, mi amigo Arturo, que vive desde que él es el amigo que empezó con la plaza. Empezó con la plaza y él ha estado, él es el que le da forma a la plaza, él es el que arma todo y la verdad también, también él está de fiesta porque es parte importante de todos nosotros. Me voy para la siguiente, pa' donde marqué la agenda, ya les platiqué poquito, nomás pa' que se entretengan. El que quiera saludarme en Oaxaca va a encontrarme, el sensei del Jaripeo, así me conoce el pueblo. Y yo no sé por qué me pregunto unas cosas que no puedo contestar. La vida me puso en medio de este ruedo y yo no sabía torear. Y unas voces me decían que este mundo se vino para triunfar. El sistema ya se impuso y lo tienes que acatar. Saludos.